Ya no es cerca de Gilles West, te recomiendo venir a esta casa que te vas a encontrar al borde del mapa donde vamos a encontrar una cabaña, es muy fácil de encontrar la verdad ya que se oye una mujer corriendo literalmente de aquí del lugar, tanto como unos perros ladrando y al momento que te vamos acercando la mujer sigue viendo que te vayas y si no te vas se te van a dejar encima sus perros, a eso los vamos a tener que eliminar para que no te maten por así decirlo, una vez hecho esto la señora nos va a empezar a disparar por lo que yo decidí acabar con ella, no se si haya otra manera de tranquilizarla pero yo eliminé la y me metí a investigar esta cabaña por aquí si se puede ver los perros, son perros pero no viene la raza lo que es algo extraño y por aquí nos vamos a poder acercar a la señora y la vamos a poder inspeccionar así como poder apuntarla en nuestro diario y por aquí nos dice creo que conocí a una bruja o una mujer que intenta serlo por aquí es lo que nos va a aparecer aquí en el diario que escribió nuestro personaje por aquí vamos a tener un arma que nos vamos a poder llevar con la que nos empezó a disparar esta señora y al momento de entrar a la cabaña por aquí nos vamos a encontrar la primera parte del mapa del tesoro rasgado por aquí vamos a entrar a esta cabañita y aquí vamos a tener que revisar esta mesita de noche y por aquí en este cajón es donde vamos a encontrar este mapa del tesoro por eso esta señora lo tenía bastante vigilado pero pues aquí nosotros nos lo vamos a llevar y de aquí vamos a tener que buscar la otra parte para poder concluir este mapa y poder dirigirnos hacia donde está el tesoro como podemos ver aquí lo tenemos en esta mesita y aquí lo vamos a poder inspeccionar lo vamos a poder abrir para verlo y enseguida pues ir a buscar por aquí nos indica donde está la otra ubicación donde podemos encontrar el otro mapa para así poder descifrar este mapa completo pues por aquí les dejo la ubicación donde tenemos esta cabañita donde podemos encontrar el primer mapa del tesoro rasgado por aquí se las dejo y nos vemos en un próximo video